¿Qué tal? Muy buenos días, seguidores de Tráfico ZMG, mi nombre es Llegui Delgado y en este momento les saludo desde el cruce de Avenida República y Belisario Domínguez, donde más temprana ahora un percance vial tuvo lugar aquí, se trata de dos vehículos sedán, como podemos ver, uno en color gris y otro en color blanco, los cuales pues resultan severamente dañados, obstruyendo el carril totalmente de la izquierda de la avenida Belisario Domínguez, por lo cual deberás tener precaución si tú circulas por cualquiera de estas dos vías. Déjame comentarte, mi estimado espectador, que en este percance no hubo personas lesionadas, solamente los daños materiales, y bueno, pues el daño a este semáforo que vemos en este momento en pantalla, de tal suerte que los conductores se encuentran aquí ya gestionando pues los trámites pertinentes que a este caso corresponden, podemos ver que las bolsas de aire se activaron, y bueno, lo cual nos habla de un percance bastante fuerte, sin embargo, les repito, no hay personas lesionadas, solamente el daño material. Avenida Belisario Domínguez en su extrema izquierda, totalmente bloqueado, lo cual crea un cuello de botella en el ya de por sí complicado tráfico de este día en la ciudad de Guadalajara. Recuerda seguir pendiente de la información que se genera a través de las redes de tráfico ZMG. Mi nombre es Neguiz Delgado. Muy buen día.